mira mucha gente me ha dicho que no debo hablar antes de cada obra yo digo si estuviera tan mal y tan mal en el primer festival yo vendí 1500 boletos y el último 5400 yo mismo al salir digo se me fue la mano yo me evalúo yo digo aquí funcionó aquí no funcionó a veces me lo disfruto tanto que veo el productor diciéndome corta porque el público sigue verla ya ve una multitud en el lobby que se queda y no pasa si yo estoy hablando pero yo creo que es parte de la personalidad del festival la gente a mí se ha venido otra sobre mí se no habla te dije no yo hablo en el festival y lo que dio motivo a yo hablar no era la forma es que me gusta dar los anuncios porque la gente no lee no lee no escuches dice todavía hay gente de la comida gay que me dice y hay un festival después de nueve años hola soy rafael rojas presidente de teatro coribante y productor general del noveno festival de teatro del tercer amor el primer festival eran quienes la habían hecho porque dije si ya está hecho tengo las obras a unos productores que se arriesgaron unos actores que se arriesgaron ya escenografía pector y ya están probadas y el público inicial va a reconocer eso pero entonces ya la segunda y la tercera era gente que quisiera hacerlo siempre me preocupo por traer un productor nuevo a veces lo logro a veces no yo note que el público que viene al festival aquí se estaba cultivando estaba desarrollando un juicio crítico sobre las obras y ya de gente que no iba a teatro te decía esta me gustó más por la escenografía porque aquella escenografía no tenía esto no tenía este año los autores son de norteamérica vamos a reconocer la gran flujo de texto que vamos a ver saber a pro pues los vamos a ver aquí de autores norteamericanos algún día haré a algunos africanos del continente asiático para que busquen en china en japón de obligar al productor a buscar texto cada evento ha ayudado a poco a poco ir derrumbando muros de estigmatización que habían de prejuicios que hay sobre todo por esa cantidad de gays que vienen que son más homofóbicos que los homofóbicos heterosexuales también viene un grupo de personas heterosexuales en alguno de las participaciones las obras obviamente la vemos desde el teatro yo he tenido experiencias maravillosas con madres llorando que su hijo no le ha podido decir que es gay y lo han entendido cuando la trajo a ver la obra en la charla hemos profundizado sobre temas interesantes y hay gente que viene a la charla y no viene a una obra tiene a toda la charla tiene a todo el cine el proyecto hacia su creación es que la comunidad que estaba necesitando un espacio cultural la comunidad la comunidad gay no es simplemente barra no es simplemente la broma la alegría que nos caracteriza también podemos tomar con mucha seriedad las artes y disfrutarla no así que me parece que ha ayudado por lo menos todo aquello que toque el tema todo aquello que discuta ayuda a adelantar la causa de los derechos de la comunidad de la gente